40 personas, desde niños hasta adultos, fueron certificados en informática básica, quienes estuvieron preparándose durante todo el año en el punto Vive Digital de Sonzón. Con esta estrategia de alfabetización digital, se busca desde el punto Vive Digital acercar a todos los habitantes del municipio a las tecnologías y que puedan hacer parte de los servicios que estas ofrecen. Pues tuvo muy buena acogida desde que le hicimos la publicidad a principios de año igual duró toda la gente, la mayoría de las personas duraron hasta el final. Tenemos niños a partir de los 8 años hasta personas, hasta 50, 58 años, que es las personas que tenemos, muy contentas, han aprendido mucho, queremos continuar con este programa, si Dios quiere, para el próximo año y que haya una mayor cobertura, una mayor cantidad de personas que se acojan a él. Es un curso básico de sistemas, vemos lo que es ofimática básica, lo que es Word, creación de cartas, documentos, tarjetas de invitaciones, Excel, tablas dinámicas, filtros, todo lo relacionado con cuentas y presentaciones en PowerPoint. Además de prepararse en informática básica, en la ciudadela se oferta otra serie de cursos en varios temas de acuerdo a los gustos y necesidades de los habitantes del municipio. Acá en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago manejamos diferentes cursos, diversos cursos, tenemos el de arcilla, tenemos el de inglés, tenemos el de informática básica, están todos cordialmente invitados para que el próximo año se acerquen, pregunten por nuestros programas que en realidad han sido muy destacados, han tenido muy buena cobertura y nos han servido mucho tanto a nosotros, los que dictamos, como a las personas que vienen a recibir la temática. Para mayor información sobre los cursos que se ofertan en la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago y en el punto Vive Digital, se pueden acercar a las instalaciones de esta entidad para inscribirse y obtener mayor información. Gracias. 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 Gracias.